Hay muchos tontos hablando, hay muchos tontos hablando, hay muchos tontos hablando, hay muchos tontos hablando, hay muchos tontos hablando de lo que yo he hecho, hecho, que si lo he dicho, que yo he dicho, muy poco lo han hecho, que por hablar de lo que he hecho, dicen que no he hecho, me está volviendo loco, contando todo lo que he hecho, hay niños en la calle buscándose algo en techo, y tú te viras por muy poco, tú ya estás estrecho, es que no mire mucho, pero yo sí que sospecho, así que no andes con la confianza, porque yo te he hecho, por un chanda, por un 12, firma cuatro, porra, Tú ya te crees de calle y en la calle dura poco, tú vemos una base y a veras me vuelvo loco, con los de siempre aguantando a estos besos tontos, sabemos lo que hay que hacer aunque no se sepa, tú no sabes cómo hacer aunque tú lo sepas, hay muchos tontos hablando, de eso no me quejo, hay muchos tontos hablando, de eso no me quejo Bandido o pendejo no se puede ser las dos, salimos de la calle selva de cemento, y todo lo que yo canto es solo un cuento, y todo lo que yo cuento es solo un lamento, y lo único que quiero es contar miles, y darle todo a mi madre para que retire, y no te pique porque yo si te tire, eso a ti te pasa por marcarte la del killer, y fripe que hasta la muerto si no hasta que me maten, Cállate palomo loco tú eres un guaremate, siempre están hablando diciendo que sos leales, y luego le pillas la poli dale que te dale, y yo tranquilo siempre con lo mismo, me la paso con el Omar al lado, siempre maquinando como mantener calmado, dinero en mi mente nunca lo he olvidado, y juzando desde los 12 nada me lo han dado, jared en el cielo Música Música